Bienvenidos y bienvenidas, aquí empieza Flamencosmos. Flamencosmos, un podcast del blog de la Sexta Llave del Cante sobre actualidad de todo el espacio flamenco. Soy José Carlos Cabrera y hoy hablamos de una efeméride, de algo que merece la pena contarte. Hoy hablamos del camino de una peña señera en la defensa del patrimonio flamenco. La peña Torres Macarena de Sevilla cumple 50 años. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! Y para ello, hoy hemos salido de nuestro estudio y nos hemos venido a este espacio quizás no tan conocido por los sevillanos, pero sí para los buenos aficionados. Esta casa de la calle Torrigiano, un patio andaluz con sus limoneros, donde toda la semana se programan cuatro actividades flamencas y donde se da la oportunidad a muchos de los jóvenes a que tienen sus primeros pasos en este arte. Son muchas las preguntas que nos hacemos con respecto a este tema, como cuáles son las dificultades del sector asociativo en estos momentos en el flamenco, cuál es el espacio que ocupan las peñas y cuál es la relación que tienen con las administraciones. Hoy nos acercaremos a uno de los pilares de que el flamenco goce de buena salud. Hoy nos acercamos a las peñas a través de esta, de Torres Macarena. Y para ello, hoy tenemos con nosotros, para hablarnos de este medio siglo de asociacionismo alrededor del flamenco, en el barrio de la Macarena, con su propio presidente, Jerónimo Mesa. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Carlos? Muchas gracias por el apoyo y por darnos voz a las peñas en tu espacio. Bueno, Jerónimo, para la gente que no conoce esta peña ni conoce cómo funciona una peña, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas tú de presidente? Yo llevo dos años de presidente. Yo acedo a la presidencia después de haber estado un corto tiempo en la directiva anterior. Tener quizás unas ideas propias o unas ideas diferentes de cómo llevar la peña o llevar las actividades. Y a raíz de ahí, pues, decido presentarme a la presidencia y aquí estamos, hace dos años. Oye, igual hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿cómo llega uno a ser presidente de una peña flamenca? Además, una peña como esta, que cumple 50 años, por eso le dedicamos este podcast. ¿Cuáles son esas principales responsabilidades que tiene un presidente? Bueno, como presidente de Torres Macarena tienes muchísimas responsabilidades. Tienes un foco puesto siempre, puesto que Torres Macarena es un referente dentro de las peñas de Sevilla, a nivel nacional también, evidentemente, pero ya más circunscritos, digamos, a la provincia, pues en Sevilla, digamos que es la peña más antigua y la peña que más importancia tiene. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienes que dar la talla, que no te puedes echar atrás en nada, que tienes que trabajar muchísimo y que cualquier cosa que te equivoque, pues va a ser criticada o cualquier cosa que asiente, pues también es verdad que es alabada, ¿no? Bueno, cuatro actividades a la semana, que se dice muy pronto. Es que organizar a todos esos artistas que pasan cada semana por Torres Macarena es bastante complicado. Sí, es un trabajo agotador. No solamente se trata de programar, ¿no? También se trata de llevar lo que es la masa social, que son 160 socios aproximadamente, contestar a los visitantes, en fin, el trabajo es bastante más grande que solamente lo que es la programación. El trato con los artistas, cómo programar los artistas, quizás tengan menos trabajo de lo que parece. Bueno, Torres Macarena. Evidentemente esta peña está localizada en ese barrio, en este barrio de Sevilla. Pero ¿por qué se llama Torres? ¿Por qué se llama Torres Macarena? Que quizás eso sea algo que no conocen la mayoría de la gente que se acerca aquí. Pues porque en los orígenes empezó en la calle Torres, que es una calle que está aquí cerquita, en la Macarena. Y cuando se busca un enclave mayor, puesto que ellos estaban en un localito, en un tallercito, después pasaron a un local, en fin, cuando buscan un enclave mayor, pues sabía que tenía que ser aquí en la Macarena, cerquita del arco y cerquita de la anterior sede, que es la calle Torres. Y por eso se le puso Torres Macarena. Jerónimo, vamos a hablar un poco del papel de las peñas en la promoción y la preservación del flamenco. Mucha gente a lo mejor se acerca al flamenco de otra manera. Va al teatro o va a otros sitios de manera privada. Pero hay otras personas que se acercan al tejido asociativo que se reúne en estas peñas, en este caso en Torres Macarena, para adentrarse o de disfrutar simplemente del flamenco. ¿Cuál es ese papel que hace una peña? Pues el papel de la peña quizás sea doble. Por un lado es dar promoción a los artistas, darle un escenario de cierta importancia a esos artistas que están empezando y que no pueden entrar directamente en un teatro, darle esas oportunidades. Luego darle tablas, cuando ya ese artista va cogiendo peso, darle tablas. Y luego hay una etapa en la cual perdemos a ese artista, que es la etapa cuando el artista ya triunfa y se va a esos teatros o desaparece un poco del ámbito de la peña. ¿Cuál es la misión nuestra? Digamos que se hace mayor, digamos, en el flamenco. Luego hay que esperarlo cuando ya se hace mayor verdaderamente, lo volvemos a recoger dándole su homenaje y dándole su merecido a esa trayectoria. Eso en cuanto a lo que es los artistas y después en cuanto a lo que es el aficionado, pues darle un sitio más cercano donde escucha flamenco, darle un espacio donde tener sus amistades dentro de esa afición y poder charla con los artistas, poder incluso alguno que tenga facultades para el cante, el toque, baile, pues dentro de las tertulias también puede tener un ratito de esa estrella que cada uno tiene dentro. Y en fin, darle acogida a todo el mundo, no solamente a artistas y a aficionados, sino también a visitantes, a muchísima gente. 50 años de la peña Torres Macarena, que se dice muy pronto. ¿Cuáles son los logros que tú crees que se ha alcanzado en este periodo tan largo? ¿Qué señalarías de 50 años de apoyo al flamenco? El logro, yo creo que está ahí en eso, quizás, en haber estado 50 años. Pero no llegar a los 50 años de cualquier manera, no llegar agonizando ni llegar medio muertos, sino a los 50 años llegamos mejor que nunca, yo creo. Llegamos con muchísimas fuerzas, como siempre hemos sido, digamos, motor del flamenco de base y motor de las peñas aquí en Sevilla. Y yo creo que llegar, pues, de muy buenas maneras a ese cumpleaños. Son muchos los flamencos que han pasado por las tablas. Atención, sin microfonía, de la peña Torres Macarena. Hoy les acercamos el audio del paso por esta peña de uno de nuestros artistas favoritos de todos los tiempos, Juan Moneo El Torta, que de la mano de Fernando Moreno, a la sonanta, pasó por las tablas de esta peña en 1999. Sereno por Dios, sereno, que no peguen la monta, o que esta noche me la tengo. Que trabajito, Y esta noche es la última noche que yo hago guardia de calabinero Que me espere a mi prima Juana, en la gitanijita que yo me encamé Que un bucito de agua que me había, le daba un poquito Y un calcito de pan que comía, le daba un calcito Ella no viene a que barbarita ya, que yo no la cambié la más bien Hay que la gente u minutos al cabelito, no quedé el resto del cabecón Hay que la gente uلك al cabelito, no quedé el resto del cabecón Hay que la gente u중에 el cáncer called, no quedé el resto del cabecón Ahí lo tienen La voz de Juan Moneo el Torta Apelo en las tablas del Torre Macarena En 1999 Pues aquí seguimos En Flamencosmos con Jerónimo Mesa El presidente de la peña Torre Macarena Jerónimo, ¿a ti te gustan más las peñas con microfonía O sin microfonía? Bueno, a mí me gusta Sin microfonía Quizá porque es a lo que estoy acostumbrado Aquí en Torre Macarena Y es donde quizá Donde la verdad del cante o del toque Se manifiesta en todas Sus vertientes No hay ningún medio Que distorsione Ningún medio que engañe Quien tiene voz la tiene Quien parecía que no Resulta que sí Y si te cerdea demasiado la guitarra O te suena sorda Pues lo vas a notar perfectamente Yo creo que Sin megfonía siempre que se pueda Evidentemente hay veces que Por necesidades de la sala No se puede de otra manera Y la megfonía es necesaria Pero sí es verdad Y bajo mi punto de vista Que se abusa en muchos sitios De pequeños aforos De lo que es la megfonía Son muchos los flamencos Que han pasado por estas tablas Hemos escuchado a Juan Moneo el Torta Ya ha fallecido este año Diez años hace del fallecimiento De Juan Moneo el Torta Ojalá un gran homenaje Alguien pues tenga la feliz idea De también hacérselo Y hacerle justicia a Juan En este año 2024 De aquellos artistas Que han pasado por estas tablas ¿Con cuáles te quedas? ¿Qué anécdotas puedes contar? ¿O cuáles eran quizás Los más simpáticos? No sé ¿Con cuáles has tenido relación? Pues Siempre se tiene relación Con muchísimos Porque hacemos El tercer tiempo Que se hace luego en la barra De a pie A muchísimas anécdotas Y a conocer más A la persona Y al personaje Que existe Delante de lo que es el artista Hay muchas anécdotas Anécdotas en el baile Pues Sin decir nombre Pues desde Enganchar con el mantón Una guitarra Y tener que bajar Bailao y baila ahora En tocado y baila ahora A la vez Del escenario De eso De algún Que otro artista Del primer orden Digamos Que al verse aquí En la peña Y sin En la megafonía Que hablábamos antes Pues hacerse pequeñito 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 Y no salirle La voz del cuerpo A todo lo contrario A otros Cantadores Que Sin esperar nada De ellos Pues Hemos salido de aquí Pues impactados ¿No? No quiero decir nombre Porque Es una generalidad ¿No? Hay anécdotas Siempre que hay Un espectáculo Hay alguna anécdota Detrás del espectáculo Oye Jerónimo ¿Qué cosas Señalarías tú Como presidente De una peña Flamenca Que hacen que La actividad Del apoyo A nuestra cultura Flamenca Pues no sea tan sencilla Pues no es sencilla Porque Se le ponen dificultades Es verdad Que se usa mucho La palabra Flamenco Como cultura Pero es porque Queda muy bien Es un Verdaderamente Es un adorno Y luego Y luego a la hora De la verdad No existe Ese apoyo Como tal Se da Dinero Aunque yo no soy Muy partidario A lo que es La subvención Por la subvención Pero si al apoyo A la visualización A ayudar ¿Qué necesitáis? ¿Cómo se puede mejorar El espacio escénico? Que todas esas cuestiones Que nos ayudarían muchísimo A las peñas Que ayudarían mucho Al flamenco Y que verdaderamente No se le presta La atención Que se le debe Es verdad Que se usa mucho El flamenco Para promocionarlo Pero porque es gratuito Hablar del flamenco Pero sin ayudarlo Esa es la crítica Que yo le hago Quizás a las instituciones Referentes Bueno pues Ya que hemos abierto Un poquito el melón De la relación Con las instituciones Que quizás No saben tanto De flamenco O cómo funciona También el sector Como está asociado También es verdad Que desde el año 2010 Que bueno El flamenco Se convirtió En patrimonio Inmaterial De la humanidad ¿Tú crees Que ha cambiado La visión Sobre él ¿O realmente Siguemos Utilizando esa etiqueta Como palabras vacías? Ya lo he dicho antes Yo creo que sí Que se sigue utilizando Con palabras vacías Lo aprovecha La iniciativa privada Evidentemente Nada más Hay que ver Los tablaos Como florecen En Sevilla Y además con éxito Y con más calidad Que nunca Es verdad Que el tablao Actualmente Tiene muchísima calidad Pero sí Quedan En palabras Vacías Yo creo que La administración Para nosotros Por ejemplo Ha sido La gran dificultad De ejercer Como peña Hay que tener en cuenta De que no existe Un epígrafe De peña flamenca Existe el epígrafe De bar con música De ambigú Pero no existe Un epígrafe Que reúna Las características Que tiene una peña Que no somos un bar ¿Qué dificultades da Que no exista Un epígrafe concreto Para una peña flamenca? Pues cumplir la normativa Si te dice Que eres un bar con música Pues tienes que cumplir Una normativa Que no va con No es una normativa cultural Es una normativa De diversión Nosotros Tenemos que acogernos A normativas culturales Que sean más Flexibles Que no cuenten Con tantos requisitos Como Como Las normativas Digamos Para el gran público Y que se adapten Al poco Al poco aforo Que tenemos En las peñas flamencas No tengamos que Que cumplir Tantísimas Tantísimos requisitos Oye Jerónimo A las peñas A las peñas Se acercan Gente de Todas las edades Y también De todas las nacionalidades Hay un nutrido Grupo de personas Que no son De aquí No son de Sevilla Que han venido De lejos Y que se acercan A Torres Macarena Yo siempre Yo siempre divido La afluencia En Torre Macarena Prácticamente Como a 50% Hay un 50% De aficionados Y otro 50% De foráneos Pero dentro De ese 50% De gente De fuera Pues decir Que son estudiantes De flamenco O gente Que vienen buscando Algo más Del flamenco No solamente Un recital O no solamente Llevarse un recuerdo Sino son personas Que habitualmente Están aquí en Sevilla Que pasan temporadas Que estudian En Cristina Jeren O en cualquiera De las academias De aquí de Sevilla Y que una manera De seguir Instruyéndose Y de seguir aprendiendo Pues venir a las peñas Pues a ver A cualquier artista Que actúa esa noche O a escuchar cante O como decía Antes Las tertulias Pues a A probarse Con una guitarra O Porque Yo creo que Estamos ahí En mitad y mitad Y aunque Que se vea Cuando se viene A Torremacarena Se ve Un público extranjero Si nos paramos A hablar con ellos Vemos que son Estudiantes de flamenco O gente que busca Algo más En el flamenco Algo más Que un espectáculo Que un espectáculo 50 años De la peña Torres Macarena ¿Qué actos Tenemos previsto Este año Para festejar Pues esta efemeridez? Pues En una programación Tan extensa Como la que ya tenemos Cuesta trabajo Hacer ese paréntesis Que Tenemos que tener Para Para celebrar Ese 50 aniversario De Torres Macarena Se cumple Los 50 años A principios de verano Y a principios de verano Vamos a Vamos a tener Un día En lo que son Los Jardines del Valle Dentro del Festival Del Valle Gitano Que nos ofrece La Hermandad De los Gitano Que nos dedica Este año Un día El viernes 14 De junio Que sería Y ese día Pues será Digamos El día grande Nuestro Para darnos A conocer Para reunirnos Allí A lo grande Hay que tener en cuenta Que Torres Macarena Tiene un aforo De 140 personas Allí podremos Tener un aforo De 1000 Darse a conocer Disfrutar Entre amigos Tantos conocidos Tantos aficionados Los profesionales Que nos visitan En fin Ese será Nuestro día grande Después A la semanita Vamos a tener También una misa Flamenca Que ha sido Petición De algunos socios Mayores Aquí de la Peña Hay amigos Que querían tener Su misa flamenca Una misa litúrgica Una misa Digamos Buscando El efecto Sino una misa Con liturgia Y luego ya Haremos un descansito En verano Puesto que Baja mucho la afluencia Y todos Nos queremos ir a la playa Y volviendo Pues tendremos Un día también Dentro de Lo que es la Bienal La Bienal Nos ofrece Una noche En la Alameda Donde nos montará Un escenario Y donde Torres Macarena Pues tiene previsto También una Programación especial Para ese día Bueno pues Ya lo saben Si quieren acompañar A esta peña Pues tendrán El día 13 de junio El 14 de junio En los Jardines del Valle Aquí en la ciudad de Sevilla Por la oportunidad De participar En este festival Que tendrá lugar En esos jardines Tan sevillanos Además de Bueno una misa Una misa litúrgica Por todos aquellos Que quizás Montaron esta peña Que empujaron también Esta peña Durante un tiempo Y que ya no están Con nosotros Y que bueno Que también Pues tendremos ese momento Para recordarlos Y aquellos Que se quieren acercar También a la Bienal Pues que sepan Que dentro de la Bienal Habrá un día Dedicado también A esta peña Jerónimo Mesa Muchísimas gracias Por haber estado aquí En Flamencosmos Con nosotros Muchas gracias José Carlos Ya sabes que aquí Te queremos Y tenemos la suerte De que eres socio De aquí de esta peña También Y de tenerte cerca De disfrutarte Y nada Gracias por darnos voz Bueno Las gracias De que esto existe Y de que también Haya gente como vosotros De que empuje El carro Del flamenco Para que todos los demás Los que nos acercamos Pues disfrutemos Muchas gracias también A ti Jerónimo Pues aquí termina Flamencosmos Y también este episodio Que le hemos dedicado A los 50 aniversarios De la peña sevillana Torres Macarena Ya saben Que pueden tener acceso A este podcast A través de nuestro blog La Sexta Llave del Cante Un saludo Flamenco Para todos La Sexta Llave del Cante La Sexta Llave del Cante